Máquinas americanas, instructores calificados y amplio espacio de entrenamiento. Además, si tú quieres complementar tu entrenamiento, Winner Sky Nutrition es número uno a nivel nacional. Vamos con la nota. ¡Gente! Contact Urbano, Ian, Carlos Alfaro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto de escucharte, un placer. Me contabas que este año ha sido tercero en Emisor Olimpia. ¿Qué tal la experiencia? Sí, una experiencia muy buena, un campeonato mundial. Me fue muy bien. Tiene tres competidores en mi categoría, la cual la mayoría eran campeones mundiales. Seis finalistas y luego que entre los tres primeros. Jogaron el matagigantes por ahí, creo. Sí, ese es mi... como me apodan, como tú dices. Estás pensando ahorita, de repente estás en etapa de masa, en etapa de definición. Estoy pesando 92 kilos. Esta es la última vez que competí hasta 85. He ido dos veces al campeonato mundial, el Arnold Classic. Se realiza en la Federación de Ohio y Estados Unidos, en la cual lo realiza Arnold Schwarzenegger, que es finalista. Yo recomendaría para llegar a ese nivel, es sobre todo mucha disciplina. Perseverar, creer en Dios, que sin él nada se puede. Contact Urbano desde el e-Nutrition, donde pueden encontrar todos los productos Winner. Tú tomas Winner, asumo. Por supuesto, la mejor marca en suplementación, Winner. ¿Es pro 90 que tiene 90% proteína? Por supuesto, es una oportunidad muy buena, cual se las recomiendo y no dejen de adquirirla acá en la tienda de mi amigo, señor Alejandro. El e-Nutrition, Winner Nutrition, cerrado con Contact Urbano. Gracias, compadre. Yo soy Sky, Winner Nutrition. La más grande línea de suplementos nutricionales tiene para ti, suplementos elaborados específicamente para todas las actividades deportivas que puedas realizar. Sky, Winner Nutrition, productos fundamentales para la optimización de resultados en una rutina para subir o bajar de peso. Por eso, a la hora de invertir en un suplemento, pide y exige Sky Nutrición Superior y Winner Nutrition. ¡Gracias!